Antes de comenzar, no olvides suscribirte a este bello canal para los 4 millones, perro. Por favor, para la comida de mi perrito. Esta historia empieza en la selva de Darién, Panamá. Conocemos a nuestro protagonista, un hermoso e indefenso perezoso. Este animal se mueve lentamente para alcanzar unas hojas, y qué maravillosa es la naturaleza. Parece que este evento cambiaría para siempre al perezoso, pues luego de un rato, él emerge del río, todo mojado y con estrés postraumático, ahora convertido en el perezoso asesino. Y miren nada más cómo quedó el cocodrilo que lo atacó. Bien hecho por carnívoro. Pero casi inmediatamente, un grupo de cazadores furtivos duermen al perezoso, y se lo llevan para venderlo en el mercado negro. De vuelta en Estados Unidos, conocemos a un par de amigas gringas. Esta es Emily, nuestra protagonista. Una chica obsesionada con volverse la presidente de su hermandad en la universidad, y tener más seguidores, y ser famosa. Mientras que Maddie es una chica muy chill, pues su mismo perfil lo dice. Y le aconseja a su amiga que lo importante es tener buenos amigos, no ser famosa o tener millones de seguidores. Aunque son muy distintas, estas chicas se quieren mucho. Más tarde, luego de rescatar a un perrito de un accidente, Emily conoce a un señor bastante agradable, quien, oh sorpresa, resulta ser el responsable de la captura del perezoso. Como ambos son animal lovers, Emily sube una foto a su Instagram, y etiqueta al señor. Este man obviamente vende animales ilegales. Aprovechando el amor de nuestra protagonista por las redes sociales y por los animales, el señor se ofrece venderle este adorable ejemplar, diciendo que una mascota así podría volverla muy popular en internet. Emily sabe que comprar animales no está bien, así que rechaza educadamente la oferta. Pero el cazador le pide que lo piense, y guarde la tarjeta por si cambia de opinión. Ahora conocemos a Brianna, líder de la hermandad universitaria donde están nuestras dos amigas. Esta chica es horrible con todo mundo, pero la gente la aguanta porque tiene unos cuantos seguidores en Instagram. Y no, no estoy exagerando, esta mujer es una patada en los huevos. Pero no importa, pues Emily y Maddie están sumamente emocionadas por comenzar un nuevo año. También conocemos al novio buena onda de Emily. Luego nos enteramos que Emily quiere ser presidenta de la hermandad porque su madre lo fue hace muchísimos años. Una señora mayor, que lleva años en esta hermandad, le cuenta a Emily que su madre fue una buena presidente. Amable y divertida. Para nada como Brianna. La seño anima a Emily a postularse para presidente y ganarle a la villana. La señora sostiene que uno solo necesita tener cierta chispa que lo diferencie del resto. Y que, sin importar el resultado, uno nunca se arrepentirá de haber intentado. En un almacén vemos al cazador furtivo, revisando las ventas de sus otros animales salvajes. El perezoso está encerrado en una jaula a su lado, y resulta que lo drogaron mucho para mantenerlo dócil. Se supone que le administren una de estas pastillas cada ocho horas, pero el cazador se pregunta, ¿qué pasará si no lo hace? Preocupada por volverse más popular y cumplir su sueño, Emily contacta al malvado cazador, y este le invita a su casa para que pueda ver al perezoso. Aún sabiendo que esto no es correcto, Emily acepta, y la cita queda para mañana por la mañana. El cazador saca al perezoso de su jaula para examinarlo, y dice que es muy lindo, y se lo pone al hombro, pero rápidamente el animal ataca, rebanando a la espalda del hombre con sus poderosas garras. Pues este ya no es un animal cualquiera, se trata de... El perezoso asesino. Llegada la mañana, Emily acude al punto acordado, pero solo encuentra las pastillas de antes en el suelo, y conoce al hermoso y adorable perezoso, quien de hecho es hembra, así que bueno, perezosa. El animal se muestra dócil ante nuestra protagonista, así que ella, viendo que el cazador no aparece por ningún lado, simplemente se lo lleva. En el camino podemos ver que Emily y la pequeña perezosa crearon un bello lazo fraternal casi instantáneamente, que cosita tan adorable. Brianna escucha los rumores de que Emily también se presentará como presidente de la fraternidad, por lo que la confronta. Pero nuestra amiga no tiene tiempo, pues desea llegar con su nueva mascota sin ser notada. Pero la villana jala su caja con tanta fuerza que ésta sale volando. Afortunadamente Garritas no sufrió ningún daño. Emily acude a su rescate, y recoge a la perezosa con mucho cariño, y todas las chicas de la casa se enternecen con esta imagen. Brianna protesta que las mascotas no están permitidas aquí, pero Emily le recuerda que si la mayoría vota a favor, su nueva amiguita puede quedarse. ¿Y qué crees? Todas amaron a Garritas, así que levantan sus manos, y de paso apoyan la candidatura de Emily como presidente. Y Brianna está muy empinchada. Maddie le dice a nuestra protagonista que debe deshacerse de la perezosa, pues claramente vino de un cazador furtivo. Ella no está calificada para tener a este animal, ni para cuidarlo, y ni siquiera sabe qué come. De hecho, cuando Maddie intenta quitarle una flor de la boca, Garritas se pone bien agresiva. Finalmente, Maddie le dice a su amiga que devuelva a la criatura donde pertenece, y que deje de arrastrarse por la aprobación de las demás chicas. Emily reflexiona, y decide que lo mejor sería llevar al animal a un refugio. Pero viene otra amiga y le muestra que ya se está volviendo viral por su nueva mascota, y un nuevo hashtag apoya su candidatura a la presidencia. Además, le entrega las pastillas que vimos antes. Seguro éstas salieron volando cuando Brianna tumbó la caja. La amiga no sabe mucho español, pero le explica que Garritas debe tomar este medicamento, y que sirve para la ansiedad o algo así. Llega una de las sirvientas de Brianna, con la tarea de llevarse a la perezosa. Pero esta cosita es tan hermosa y adorable que la rubia se pasa al bando de Emily. Y de hecho, por los clásicos nombres tipo Alfa, Beta, Gamma de estas fraternidades, las chicas bautizan a la perezosa como Alfa. Por las noticias de internet, nos enteramos de que el cuerpo del cazador furtivo fue encontrado por la policía, y su almacén lleno de animales salvajes fue intervenido. Emily le da su medicina a Alfa, y mientras la chica se viste para la fiesta de bienvenida, la perezosa trepa hasta su laptop y con mucho esfuerzo opera el ratón, y se pone a ver su galería de fotos. Sí, de alguna forma, esto sucede, no me miren a mí, yo solamente resumo la película. Después de bajar mucho, Alfa descubre la foto de Emily con el cazador furtivo, y tiene un ataque con recuerdos de Vietnam, y se empincha mucho. La fiesta es todo un éxito, y muchas chicas desean unirse a la hermandad, todo gracias a Emily y a su nueva mascota. La rubia de antes carga a Alfa en sus brazos, y está encantada. Emily se la encarga por un rato mientras ella hace cosas de campaña, pero inmediatamente la rubia hace contacto visual con Brianna, y queda claro que esta tirana quiere al animal fuera de la casa. Con el corazón partido, la rubia llega a la calle, se disculpa con Alfa, y la deja junto a un árbol. La perezosa solo se queda viéndola como pensando, Para distraerse de la triste escena, nuestra amiga rubia agarra a un extraño cualquiera, y se lo lleva al segundo piso para una sesión de cochinadas premaritales. Pero primero que nada la protección, y mientras ella tomaba sus preservativos, Alfa pone la medicina para la ansiedad en su bebida. La pobre rubia se toma todo de golpe sin darse cuenta, y rápidamente el mundo empieza a darle vueltas. La rubia queda tendida en el suelo, paralizada, y solo puede observar como Alfa se va acercando a ella, lentamente. De verdad, muy lentamente. Solo para terminar rebanándola con sus afiladas garras, pues ella es... La perezosa asesina. Una tormenta cortó la luz, así que la fiesta se cancela y todo el mundo se marcha. Emily se pregunta dónde podrá estar Alfa, y Brianna le revela que ella se encargó de que la dejaran afuera. Desesperada, Emily busca a su querida mascota, pero no tiene éxito. Mortificada, la chica basta a su habitación y se tumba en su cama. Pero aquí está su querida perezosa, y Emily la abraza y la carga y la quiere mucho, pues aún no sabe que ella es... La perezosa asesina. Los días transcurren, y la candidatura de Emily es cada vez más apoyada. Al mismo tiempo, como la rubia no aparece, se inicia una campaña para encontrarla. De hecho, Alfa ha estado asesinando a muchas chicas de la hermandad de maneras horribles y creativas. Mira, con la plancha para pelo, en la pelota de ejercicio, te vas por el balcón. Nah, hombre, este animal es sádico. Ahora te estarás preguntando cómo un perezoso de 10 kilos puede estar cargando y escondiendo los cadáveres de mujeres que pesan entre 50 y 60 kilos. Pues ni puta idea. Llega el día de las elecciones, y Maddie viene buscando a Emily, pero solo se encuentra a otra chica de la fraternidad, quien se estaba bronceando con Alfa, y de hecho la perezosa agarra su última chela y se la toma. Ya nada tiene sentido en este mundo. Maddie aprovecha que la chica se va, y toma a Alfa y se la está llevando cuando llega Emily. Ellas discuten acaloradamente, y Alfa bien calladita toma el teléfono de Maddie y lo tira a la pista, y la chica camina bien tranquila a recogerlo. Maddie es llevada al hospital de emergencia, y Emily se va acompañándola. Y todas las demás chicas están muy preocupadas por su amiga, menos Brianna, quien solo está interesada en el conteo de votos para la presidencia. Maddie está fuera de peligro, aunque muy mal herida. Emily llora junto a ella, y solo ahora se da cuenta de lo mal que estuvieron sus acciones. Ella se disculpa por haber sido tan egoísta, y promete que mañana mismo llevará a Alfa a un refugio de animales. Maddie le dice que no se preocupe, y la perdona por todo. Una amiga le dice a Emily que las elecciones son a medianoche, y si no llega a tiempo, ella será descalificada. Nuestra protagonista no quiere dejar a su amiga, pero Maddie le dice que se vaya. Lo que presenciamos ahora es probablemente la única buena escena de esta película. Una chica de la fraternidad se prepara para tomar un baño, y de repente alguien abre la puerta. Hay mucha tensión, buena música, y lo más importante... A forma de ritual se celebran las votaciones, y ya como casi es medianoche, la señora mayor de la hermandad está cerrando las puertas con candado. Pero en el último minuto llega Emily, lista para este importante compromiso de sufragio, y todo el mundo está feliz de verla. Mientras empiezan las votaciones, Alfa toma el teléfono de Emily, revisa su último viaje en una app parecida a Waze, y así ubica el hospital donde Maddie está internada. Y ahora ella usará esta misma app para viajar a dicho hospital. Incluso se roba el carro de Emily y va manejando a toda velocidad en un carro mecánico. Dios, esta perezosa es una mente maestra. Mucha gente votó por Emily, incluso aquellas personas que antes apoyaban a Brianna. Una de las hermanas de la fraternidad nos explica que las puertas cerradas con candado simbolizan la unidad y sororidad que debe existir entre ellas. Y es un sentimiento muy bonito, pero de seguro va a complicar mucho su escape más adelante. Hay un dramático conteo de los votos, pero al final Emily emerge victoriosa, y todo mundo explota de felicidad, y se preparan para festejar como si no hubiese mañana. Juventud divino tesoro. Algo que me llama mucho la atención es que el perezoso sabe respetar semáforos, pero se zurra en el límite de velocidad. No me parece muy coherente, pero bueno. Cuando la policía por fin da con el auto lo encuentran vacío, pues Alpha ya ha ingresado al hospital. La criatura desconecta el respirador de Maddie, y la chica despierta y tiembla de horror ante la perturbadora y peluda visión de esta perezosa asesina, la cual trepa lentamente hasta su cuerpo, pero antes de matarla saca un teléfono y se toma un selfie con ella, preguntando a sus seguidores si debería matarla y usando el hashtag perezoso asesino. Y sí, vemos que esta cosa se creó un usuario de Instagram con el mismo nombre. O sea que este perezoso no solo es un asesino, detective y estratega, sino que también ahora es influencer. Joder, me atrapaste, si es cine. Alpha le quita a Maddie su máscara de oxígeno, toma una almohada y lenta, pero firmemente, la asfixia. Una chica le dice a Emily que algo muy raro está pasando. Bastantes chicas desaparecieron de la fraternidad sin dejar rastro, y sus cuentas de Instagram simplemente dicen que se mudaron. Brianna busca a una de sus secuaces, pero se da con la sorpresa de que, pues, está bien, no viva. La mandaron pa' lobby. Le dieron una visita con el Diego. Tú me entiendes. Emily caminaba muy tranquila por los pasillos cuando escucha los gritos de Brianna. Allí, nuestra protagonista descubre que su adorada Alpha es en realidad una asesina a sangre fría. Las chicas corren a encerrarse en el baño, pero se aterran con el cadáver de su compañera. Luego de un rato, Brianna culpa a Emily por todo, y dice que su incapacidad para perder con dignidad causó la muerte de muchas de sus compañeras. Y creo que en esto tiene la razón, pero no hay tiempo para buscar culpables. Ellas deben correr a advertirles a las demás chicas. Ambas salen del baño, y Alpha las recibe con el clásico giro de silla de villano. ¡Qué épico! Brianna se mete de vuelta al baño y el cozo salta, pero Emily lo golpea con la tapa del inodoro, y éste sale volando y cae al pasto. Y Emily le dice a Brianna que ya puede salir. Pero cuando devuelve la mirada, el cuerpo del perezoso ha desaparecido. Gran referencia a Michael Myers en Halloween. Emily corre a buscar un arma y consigue la de su amiga, pero no le puede agradecer porque también está muy muerta. ¡Ah, maldición! Mientras tanto, las demás chicas celebran un ritual de confianza en las duchas. Este consiste en vendar los ojos de las iniciadas, y hacerlas caminar por distintas duchas, con agua muy caliente o muy fría. Todas se divierten con este ritual, y obviamente la temperatura del agua está regulada. Pero llega Alpha y sube la temperatura al máximo, causando que una chica sufra serias quemaduras. Y ahora arranca un cable del calentador, lo tira al piso mojado, y casi todas las presentes son electrocutadas. Un par de chicas se salvaron, y le cuentan a Emily lo ocurrido. Pero Alpha las derriba una por una, y nuestra protagonista pierde su pistola. Ahora vemos que Alpha puede usar sus garras como hacha, y está destrozando la puerta que la separa de Emily. Pero no, no la rompe de inmediato. Primero le pide a Emily que se acerque, y le entrega su teléfono para mostrarle cómo acabó con la vida de Maddie. La señora mayor se despierta, pues se le había pasado la mano con los tragos, y se topa con todo el desastre y masacre. Cuando Alpha se revela como la responsable, esta valiente señora toma un coso de madera y la agarra a lapos. ¡Qué movimiento, señor! Ella corre hasta Emily, y le dice que salga, pues ya no hay peligro. Pero cuando Emily abrió la puerta, la pobre señora fue atravesada por la perezosa. La doña entra agonizando, y le dice a Emily que ya es muy tarde, y seguro morirá. Pero que ella aún puede salvarse, y le pide que no desperdice su vida buscando la aprobación de una fraternidad universitaria, tal como ella lo hizo. Finalmente, la señora le dice a Emily que no viva para ser popular, sino para ayudar a los demás, y solo así el resto la verá como la líder que realmente es. Tras mucho sufrir, esta valiente mujer expira en el regazo de nuestra protagonista. El novio Buena Onda, que la verdad no hizo nada en toda la película, se entera de las perturbadoras acciones de Alpha, así que llega corriendo con su amada. No sabemos cómo entró, si las puertas estaban cerradas con candados, pero supongo que tampoco van a explicarlo. Otra chica sobrevivió al ataque en las duchas, y ahora quiere cobrar venganza contra la perezosa. El grupo va a sacar a Brianna del baño en que estaba, y ahora todos escapan juntos. Pero Alpha llega con todo menos miedo, y rápidamente apuñala al novio Buena Onda, e incapacita a las chicas, y Brianna trata de cegarla con aerosol, pero termina dándose en los ojos. Pero si pensabas que eso era el fin, ahora viene la otra chica con su equipamiento estilo Blade, y le tira muchos cuchillos a la perezosa, y ahora desenfunda una katana, y ambas tienen un encuentro de miradas estilo Kill Bill, y la chica se enfrenta al animal, pero este gambetea mejor que Maradona, y es un maestro del Taijutsu. Sin embargo, la chica logra atravesarlo con su espada, aunque en el proceso, ella también fue atravesada por las garras de Alpha. La bestia debería estar muerta, pero ahora se pone de pie y tiene equipada a la katana. Por un demonio, lo que faltaba. Pero tranqui que alguien llegue a la llena de plomo, y vemos que se trata de Maddie, quien sobrevivió al ataque en el hospital. Emily debía terminar con la bestia, pero en el último instante dudó, y Alpha escapó saltando. El novio está herido, pero vivirá, y todos se disponen a escapar. Sin embargo, Emily dice que ella volverá por Brianna, pues de eso se tratan las hermandades universitarias. Nuestra protagonista camina con katana y pistola equipadas, y se encuentra con su alguna vez némesis, la pesada Brianna, quien ahora camina como esclava de Alpha, quien por cierto lleva la tierra de la presidencia de la hermandad. El animal la desafía a un combate cuerpo a cuerpo, y no creo que Emily sea tan idiota de ¡Ay, no botes la espada! La sanguinaria perezosa está asfixiando a Emily, y ella trata de dispararle con la pistola, pero no tiene el ángulo, por lo que toma la tiara y se la entierra en la cabeza a Alpha. La chica se arrastra hacia la pistola, y la toma justo a tiempo para... Nuestra protagonista ahora sí debería terminar con Alpha, pero ella le señala un póster de Panamá, que estaba en la pared, y le dice... La bestia pierde el conocimiento, y Emily no le dispara por lástima. ¡Ay, no seas idiota amiga, dale de una vez! Pasa un año, y vemos que Emily y sus amigas volvieron al perezoso a la mascota oficial de su casa, pero solo para esparcir el mensaje de lo peligroso que es sacar animales salvajes de su hábitat. Parece que Brianna se volvió buena, y ahora todas se toman un selfie, y la ex villana le agradece a Emily por salvar su vida. En la escena post-créditos, vemos que Alpha fue regresada a su hogar en las selvas panameñas, y un grupo de turistas se topó con ella, y una niña tonta se le acercó para tomarse un selfie, y luego aparece este dibujo que sugiere que la decapitó, supongo. Bien hecho por tonta. Y dime, ¿qué te pareció la película? A mí me pareció malísima, pero no puedo negar que tuvo referencias épicas aún tratándose de una peli de animales asesinos. ¿Eso hace que valga la pena mirarla? Probablemente no. Aunque está bien si solo miras mi resumen. Como sea, fin. Y bueno amigos, esto ha sido todo por mi parte. Si quieres estar al pendiente de los próximos videos y tonterías del canal, ven y sígueme en mis redes sociales. Los enlaces también los tienes en la descripción. Si quieres que resuma otra película, serie o saga en un próximo video, házmelo saber en la caja de comentarios. Y espera, aún no te vayas a ver no por sin antes haberte suscrito, y haber manoseado la campanita. Pero bueno, suficiente sarcasmo por un día. Yo soy Mauricio, gracias por ver y hasta la próxima. Chau.